UFC Vega 53, Fung vs Vera El manaba de 29 años, Marlon Chito Vera, número 8 en el ranking de UFC de peso gallo, se mide ante el número 5, el estadounidense Rob Fung, en lo que será su pelea estelar en la cartelera principal de 6 combates. En la estadística de UFC, Fung tiene 9 victorias y 4 derrotas, mientras que Marlon Chito Vera tiene 12 victorias y 6 derrotas por decisión unánime. El manaba nunca lo han noqueado ni tampoco lo han sometido. En el último combate, Fung perdió ante el ex campeón José Aldo por decisión unánime, mientras que Chito Vera ganó por nocauténico en el tercer asalto ante Frankie Edgar. Se siente totalmente motivado por lo que será su primer combate estelar y por supuesto busca una finalización. Sábado 30 de abril, lo vives por UFC.